¿Cómo estamos, Power? ¿Todo bien? Ayer comenzamos con esta nueva campaña de Logar de Cristo y seguimos con la segunda patita. Empezamos Power, ¿eh? Historias que inspiran, ¿o no? Que inspiran y que conectan. Ayer Antonia Misli, hoy día Mauricio. No se la pierda. Vamos a verla. Es como un vicio la calle. Tenís todo. Hay personas que se acostumbran porque tienen de todo. Un lugar triste y a la vez una experiencia de vida fuerte. Violencia, problemas, droga, alcoholismo, delincuencia. Mucha gente, no todas. Hay gente muy linda en este mundo que me ha ayudado alto. A pesar de que me cochino de vez en cuando, barbón, no me discrimina. Pero hay gente que sí, que ve lo de afuera antes de saber lo que hay adentro. Muchas veces no me han dejado entrar a comprar al supermercado, negocio. Me han tratado mal. Y ese es el problema más grande que hay en Chile, la discriminación contra la gente en situación de caída. De las 24 horas, a veces, 12 horas soy feliz. No estoy con la fe, ya con gente, en el hogar. Igual el cariño que recibo de los asistentes, los tíos. Me veo en un futuro próximo, trabajando, recuperando mi vida dignamente. Recuperando de a poquito a mi hija, para poder verla, estar con ella. Y que estar con mis amigos de forma saludable. Para tener una vivienda propia, y no estar a la deriva. Porque en la calle está la deriva, ¿no? Fue un día estar bien uno, anímicamente, otro día mal. Un día sin dinero. Teniendo el trabajo, yo puedo tener un portal con mis lucas. No, un Black Pista. No, subir el ego y el autoestima. Que lo más importante es que necesita una persona para salir adelante. Aparte que el trabajo dignifica, así que es mucho mejor. Mucho. Más que un hogar, para mí una casa. Un lugar que me ha ayudado mucho. Tanto material, psicológicamente, moralmente y sentimentalmente. Mauricio, tengo entendido que es tu nombre, ¿no? ¿Cómo estás? Te estaba esperando. ¿Estás preparado para un buen cambio? Sí. ¿Sí? Vamos, te voy a contar de qué se trata esto. ¿Te querés hacer este cambio? ¿Cuál es la idea? Así vamos diseñando algo ad hoc a tu nueva vida. Sí. Para buscar trabajo, cambiar un poco la apariencia. Como trabajo, me gusta trabajar en restaurant. Un corte bien corto. Como bien caballero. Algo bien prolijito, bien varonil, moderno aparte. Esto da una sensación de prolijidad. ¿Te parece? Sí. Bueno, empecemos entonces. Bueno, Mauro, hemos hecho un cambio bastante importante. Muy importante, muy importante. Hemos cambiado un poco la fisonomía de tu rostro. ¿Sí? Como tenés una carita más redonda, la estilizamos, la alargamos. Hay un dicho que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera buena imagen. Y ahora quiero ver tu reacción porque no te has visto. No. ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos. Ojo. Chino yo me la veo. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Por supuesto. Mirá cómo se te arreglazó la carita, se te ve más estilizado. Es importante este volumen ahí. Se ve la barbita prolija. Claro. ¿Te gustó? Sí. Bueno, vamos. A la hora. Con pena, a la hora. Con pena, a la hora. Qué bonito, ¿no? Espectacular. Pablo, se pasó. ¿Cómo te quedó el ojo, Cristian? No, increíble el cambio. Impresionante. Y ojalá no solamente se abra una peluquería. Tiene que abrirse el dentista, tiene que abrirse el banco, tiene que abrirse la empresa, tiene que abrirse la iglesia, tiene que abrirse el barrio, el tuyo o el mío. Eso es reparación de derechos. No es asistencialismo, no es benevolencia. Y ojalá algún día nosotros salgamos de eso que ofende tanto a una persona que ha sufrido pobreza, que es ser tratado con lástima. ¿Te imagináis lo que degrada a una persona? Porque siempre te pone en una situación de inferioridad. Y no sé si ustedes ayer vieron, escucharon a Antonia Misley. Misley dice, hay toda una vida, ¿qué es ser pobre? Toda una vida en que te tiran para abajo. Es como un bullying. Y es un yugo permanente. Un 11 millones de personas haciéndote bullying por tu cara, por tu pinta, por cómo hablas, por dónde vives. Y Mauricio dice algo tan cierto, porque él dice, qué pena que la gente ve siempre lo que hay afuera y no lo que hay adentro, como el corazón que uno puede tener. Ahora, mientras él se hace ese cambio de look, yo pensaba en nosotros. A veces yo pienso en la vida que vivimos, es como una fiesta de disfraz. Y todos nosotros necesitamos como inventar un personaje. Los actores inventan personajes para conectar a las personas. Pero hay veces que estamos secuestrados por el personaje. O sea, eso es cierto. Estar en calle y estar secuestrado por un personaje. Ah, el flight, el torrante. Todos los días en el hogar de Cristo, la pega que hacemos es decir, tú no eres ni un torrante ni un flight. Quizás te inventaste un personaje para parar en la olla. Tú eres mi vecino, te estamos esperando. Tenés que volver a la empresa. Quizás, Pablo, destacar un poco la diferencia que puede haber entre el sentido que tú le das a la pobreza como un estado de vulnerabilidad, etcétera, contra incluso los derechos humanos. Una cosa es el estado de la pobreza y otra es ser pobre, que no ser indigno. O sea, Pablo, completamente. Por eso, cuando uno mira la pobreza como carencia, que es lo que decimos, la pobreza no es carencia, tú solo ves déficit. O sea, yo tengo todo lo que a ti te falta. Tienes que aprender de mí, las relaciones asimétricas. O sea, cómo vivía tu abuela, que tu mamá la hubo ajena, que tu papá trabajó en Andamia, me importa un rábano. La población donde tú vivías, me importa un rábano. Lo que tú necesitas es ser como yo. Eso te transformará a ti después en un arribista. Y todo lo que tú sabes sobre la dignidad de las personas va a ser olvidado. Si yo no reconozco, no, tú no eres carencia. Tú eres una persona igual de digna que yo. Te estoy esperando, necesito ser más lúcido en mi ser empresa, en mi ser cura, en mi ser periodista. Bienvenida a tu país. Pablo, a mí me gustaría como que hoy día a la mañana abrí el diario, la tercera en particular, la página 45. Me encuentro con esta... Que como que me dan ganas de llorar de pena, de pensar que uno de cada cinco chilenos considera que la flojera es la causa de la pobreza. Creo que a ese uno de cada cinco chilenos es a quien tenemos que hablar, dirigirnos y contarles que la pobreza no es una opción que alguien toma. No es algo que... No es una situación en la que uno decide, oye, voy a ser pobre, oye, soy flojo. Eso tiene directa relación con pensar, la gente pobre trabaja y se saca la cresta. No tiene las mismas oportunidades. Y es medir a la gente con la vara del éxito. Si tú no eres exitoso, si tú no logras lo que yo he logrado, o si tú no logras lo que él ha logrado, eres pobre, eres menos, eres menos valioso. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar como país. Tenemos que empezar a pensar... Estamos trabajando para usted para eso. No es por eso que son pobres. Pero eso está cambiando. Y está cambiando, yo creo, porque como país vivimos momentos así como dolores de parto, a otro pacto social. ¿Cómo es posible que haya personas que hayan trabajado toda su vida y sigan siendo pobres? No se explica. Entonces hay una manera de entender hoy día el éxito como fruto solo de tu mérito. Eso es falso. A veces tú eres pobre porque llegaste 200 años antes de lo que el mercado va a valorar. O llegaste dos años después. Y tus talentos no son reconocidos. Por eso este cambio de mirada, es decir, lo que tú has aprendido cuando estuviste en calle, lo necesitamos para que yo como cura sea un poco más lúcido. Te necesito, te estoy esperando. No solamente el cambio look, sino que el cambio corazón hace que vuelvas a donde tienes derecho a estar. Tus derechos. Pero Pablo, te aseguro que el cambio de look ayuda mucho. Yo como empresario gastronómico tuve varios restaurantes y cuando contrataba gente, obvio que uno de los detalles también cuando contrataba un mozo es su look. Entonces los empresarios tenemos que hacer ese esfuerzo de ir más allá del look. Y también, Pablo, también del currículum. Donde en Chile todavía tienes que escribir dónde vienes, de qué barrio, dónde estudiaste tu colegio, porque todavía eso es discriminación. No existe en el mundo un currículum donde todavía había foto en qué colegio estudiaste, en qué barrio vives. Ya el tiro con el barrio, ¿sabes? Entonces, me da culpa mía también. Yo lo hice. Contraté personal solamente viendo su cara. Pero lo digo también para la gente que está en la calle, que también, que se cuidan, que no dejan de afeitarse, no dejan los lados de la salud, de verse bien, de limpiar su ropa, porque eso es un primer paso para seguir en nuestra sociedad juntos. Es el signo de otra cosa. Lo que pasa es que hay mucha depresión. En la pobreza hay mucha depresión y mucho autoabandono. Pero eso te ayuda cada mañana a tener un ritual de limpiarte los dientes, de afeitarte, de peinarte. Eso te da un ritual y te ayuda a mantenerte de pie para afrontar el día a día. Oye, y en este cambio de mentalidad, porque en eso estamos juntos, como abriendo las puertas, tú como empresario te pegaste ese cambio de mirada. Nosotros alguna vez en una población hicimos esta dinámica que cada uno diga dónde inventó que vivía para que le dieran pega. Sí. Todos habían tenido que mentir. Todos, todos, todos. Usted, yo, no lo haga. Abra puertas para que no sea solo una peluquería o un restaurante el que se abre, para que se abra todo el país. Y en ese sentido, bienvenido a esta campaña del hogar donde ya decimos pobreza no es carencia, no es déficit, es una vulneración a tus derechos y es la oportunidad de redescubrir que somos igualitariamente dignos. Y Diego, algo, lo lindo de esta campaña, ayer hablábamos, que generalmente una de las campañas dice ya, captación de socios. Arte socio, aporte. O Jotemos Plata, cosas así. Esta campaña que ustedes están lanzando recién es de conciencia, es conceptual. Sí. Y por lo mismo creo que tiene un valor enorme. Así que le damos un aplauso grande a Pablo. Qué precioso, de verdad. Eso que sale ahí, hay que notárselo. La pobreza es la mayor vulneración de los derechos humanos. Es a ese nivel. Ahí queremos apuntar. Me dejáis, mandarle un saludo a todos los compatriotas lejos, en Australia y en Estados Unidos y en otros lugares. Noruega, día de Noruega. Mucho Noruega. Tenemos muchos amigos del hogar de Cristo que no son solo financiistas. Yo sé que eres cómplice de una causa de dignidad. Para ti, todo el cariño del hogar de Cristo y de BN unido en esta causa. Toda la razón. Vamos a seguir con esta campaña. Muchas gracias.